Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar Por una cabeza, dime que con un día, día que está poqueta y mi sueño a ver que al buraco tiene el amor que está sintiendo, que para una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, por una larga ingresa, la armada madura Por una cabeza, dime que con un día, ¿qué importa que perderte? Mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuanto desencane con la cabeza, locuré mil veces, no puedo insistir Pero si un mirar, me diría al pasar, un labio de fuego, otra vez quiero besar Banda de carreras, se acabó la timba, un final de lleno, ya lo vuelvo a ver Pero si hay un pingo, será ser así el domingo, yo de juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, por una larga ingresa, la armada madura Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, la armada madura Por una cabeza, dime que con un día, ¿qué importa que perderte? Mil veces la vida, ¿para qué vivir? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!